En este vídeo vamos a hablar del nuevo refuerzo del Barcelona que ha confirmado el diario Sport en las últimas horas. Veremos por otro lado el principio de acuerdo que ha conseguido el Barcelona con un crack de la Premier League y lo último de la posible renovación de Nico González. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del principio de acuerdo entre César Azpilicueta y el FC Barcelona. El FC Barcelona sacudió el mercado de fichajes en la primera gran contratación del club para la segunda mitad de la temporada con la llegada de Ferran Torres. Los culés consiguen una pieza ofensiva que encaja a la perfección en el esquema de Xavi Hernández y que ayudará a encontrar nuevamente la actitud goleadora de los del Camp Nou. Sin embargo existen otras zonas del campo que también necesitan atención y la época de traspasos apenas comienza. Según el periodista de Gigantes Gerard Romero, César Azpilicueta y el Barça habrían alcanzado un principio de acuerdo para 2022. El Navarro cuenta con un principio de acuerdo para llegar libre este próximo verano. Solo un tema familiar puede girar la operación, así lo afirmaba el experto en mercado. El contrato del ex de los Asuna finaliza en junio por lo que sería un fichaje a coste cero. El nacido en Pamplona es uno de los defensores españoles más experimentados y con mejor ritmo del momento. Viene de ganar la Champions League con el Chelsea, donde es capitán y titular indiscutible. Además puede jugar en varias partes de la zaga. Un dato no menor para Xavi, que entre lesiones y COVID ha tenido que hacer maniobras en el campo. A sus 32 años, el defensor podría considerar oportuno finalizar su carrera en España. El Barcelona atraviesa una etapa de reconstrucción, pero está en las manos de un muy buen ingeniero. El proyecto que ofrece Legarense va a rendir frutos y un jugador de la talla de Azpilicueta lo sabe. Si todo va viento en popa, el futbolista vestirá la elástica blaurana en la campaña siguiente y los culés habrán adquirido un excelente fichaje sin poner un solo euro de su bolsillo. Con la llegada de Ferran a la ciudad condal, quizá no sea necesario la incorporación de un nuevo delantero. La recuperación de Ansu Fati, Martin Bradwhite y Memphis Depay le darán el poderío ofensivo al de Terrassa para afrontar la segunda mitad de la campaña. A pesar de ello, atender los recursos defensivos del equipo es una prioridad. Entre las lesiones y el COVID, los de la porta se han quedado sin extremos naturales, lo que representa un obstáculo directo con los objetivos deportivos de la institución. El mercado está abriendo sus puertas y sí o sí debe llegar un defensor a Barcelona. Por tanto, gran noticia para el Barcelona este principio de acuerdo que se suma al fichaje, lo confirman así en el diario Sport, de la joven promesa Fabio Blanco. Muchos movimientos los que se están sucediendo en las últimas horas en las oficinas del FC Barcelona. Tras cerrar el acuerdo con Ferran Torres, la dirección deportiva tiene ya preparada otra incorporación. Se trata la del joven Fabio Blanco, extremo almeriense de tan solo 17 años, que milita en el Eintracht de Frankfurt. El acuerdo es total y el jugador formará parte de la plantilla del Barça B de Sergi Barjuan. Fabio Blanco ya estuvo muy cerca de recalar en el conjunto azulgrana durante el pasado verano. Tras terminar su vinculación con el Valencia, el extremo juvenil decidió no continuar en el club Che y tenía a todos los grandes clubes detrás, siendo Barça y Real Madrid los que más interés mostraron para llevárselo. Sin embargo, Blanco decidió apostar por el proyecto del Eintracht e irse a la Bundesliga, aunque un cambio de planes en el banquillo alemán no le ha permitido disfrutar de las oportunidades prometidas. Ante esta situación, el Barcelona se movió rápido y ha logrado atar su fichaje. Hay que recordar que José Ramón Alex Sanco, director de la cantera azulgrana, ya fichó a Fabio Blanco para el Valencia cuando este militaba en el club de la zona de Almería. Se trata de una operación que reportará una simbólica inversión para el Barça, ya que el atacante llega prácticamente a coste cero, supeditado principalmente a unas variables por sus actuaciones en el primer equipo. Blanco firmará un contrato de dos temporadas y media con el conjunto azulgrana. En el Barça tendrá a compañeros con los que ha jugado en las categorías inferiores de España, como Gabi, con el que compartió selección en la sub-18 en el pasado y mostró un gran feeling el pasado mes de septiembre. Al Eintracht de Frankfurt no le ha quedado otra que poner ciertas facilidades a la salida del joven almeriense, ya que este tenía dos años firmados y tampoco se estaban respetando las condiciones pactadas. Y vamos a hablar ahora de la actualidad de la primera plantilla del Barcelona y es que vuelven a salir nuevos casos de COVID en el primer equipo. El Barça no ha parado de recibir malas noticias, las lesiones e irregularidades son constantes y además con la sexta ola de contagios por COVID, la entidad blaurana no ha salido ilesa. Con los positivos de Dani Alves, Jordi Alba, Climen Lenglet y Alejandro Valde, un nuevo comunicado oficial ha revelado nuevos casos. Los jugadores de Mbélé, Samuel Umtiti y Gabi han dado positivo en las pruebas PCR realizadas a la plantilla. Los futbolistas se encuentran bien de salud y están aislados en su domicilio. El club ha informado a las autoridades competentes, así lo indicó la institución azulgrana. En su cuenta de Twitter, con estos nuevos casos ya son 7 los afectados por el virus en la ciudad condal. Además, también están de baja los lesionados Serginio Dest, Martin Bradwhite, Sergio Roberto y Memphis Depay. Por otro lado, Ansu Fati y Pedri podrían ver minutos este domingo en Baleares frente al Mallorca. Aunque aún se espera el parte médico de ambos jugadores, Sergio Busquets tampoco podrá estar presente en el Visit Mallorca a Stadi este 2 de enero, ya que está percibido por acumulación de tarjetas. Ferran Torres aún no está inscrito y continúa recuperándose de su pie derecho. Y es Abde, por su parte, ha sido convocado por Marruecos para la Copa África y tampoco contará para Xavi. El panorama se toma gris para el técnico elgarense que parece estar condenado a mover constantemente la plantilla entre el filial y el primer equipo. Y ya para acabar, vamos a hablar de la cercana renovación de Nico González con el Barcelona. El canterano cuenta con un contrato que finaliza en 2024 dentro de dos temporadas. Para evitar la conocida fuga de talentos, la secretaría técnica culé se puso desde primera hora manos a la obra para alargar la vinculación de Nico. El periodista Nicoló Sira, especialista en el mercado de fichajes, actualizó la situación. El citado profesional desveló que tanto club como futbolista están en conversaciones muy avanzadas para que su contrato se vea renovado cinco años más. Es decir, hasta 2029, año en el que tendría 27 años de aceptar sería una prueba de compromiso por parte del futbolista con el Barcelona. Por tanto, esta es la última hora culé, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!